¿Cómo va a funcionar la licitación de estacionamiento tarifado? Lo que hacemos es que la gente que está se quede, generar gente que se ingrese al sistema formal, por eso una de las condiciones que establecemos y que es la primera es que se puedan registrar como empresas en el VPS, se están viendo opciones con Mides y demás para que sea un aporte más bajo como monotributista. Ahora, buscamos que haya un cuidacoche por cuadra para darle mayor comodidad a los automovilistas, van a estar con un equipo portátil en su mano en el cual van a estar teniendo oportunidad de vender tickets a quien se lo solicite. ¿La implementación va a ser inmediata? ¿Va a llevar un tiempo de adaptar al funcionario al manejo del dispositivo? Nosotros tenemos prevista una capacitación, el manejo del dispositivo es muy sencillo, se cargan datos de matrícula, la cantidad de tiempo que se desea utilizar y ya ahí sale un ticket, el cual debe estar colocado en el coche. Y está, nosotros el compromiso que tenemos con la Intendencia es arrancar sobre la segunda quincena de febrero. Para nosotros, para poder hacer eso es crucial resolver el tema de las personas que estén trabajando en cada cuadra. ¿Haber algún tipo de bonificación, o sea, algún bono mensual para aquella persona que quiera, por ejemplo, una persona que trabaje dentro de la zona sur, que quiera tener un bono especial con alguna bonificación para todo el mes? ¿Va a haber algún tipo de eso? ¿Se puede considerar, digamos? De nuestra parte, podemos considerarlo. Sí estamos atados a lo que la Intendencia nos plantee, porque, a ver, nosotros en el pliego era una licitación en la cual una hora salía 30 pesos y media hora 20 pesos. Eso es lo que hoy está establecido. Si mañana la Intendencia nos plantea algo especial, nosotros estamos abiertos a escucharlo y encontrar soluciones. En definitiva, ¿cuántos cargos monotributistas habrá disponibles en esta zona sur? ¿Y se estima cuántos comercios pueden vender también el ticket? Nosotros estamos buscando que exista un cuidacoches por cuadra. ¿No, 40? 54 o mínimo. Y el tema de comercios, nosotros lo vamos a estar tomando en una segunda etapa, tomándolos como backup al trabajo que hacen los cuidacoches. Supongamos que haya la mitad o algo similar. O sea que primero van a empezar solo con el cuidacoche de SILA. Las primeras semanas, primeros 15 días vamos a arrancar con el cuidacoche. ¿Va a ser suficiente, digamos, el núcleo de cuidacoches y cuidamotos para este trabajo? Nosotros con el tema de las motos no tenemos nada que ver. Quien esté hoy cuidando motos, seguirá cuidando motos.